Bueno, y ahora hablimos el WhatsApp de Madrid Directo, el 682 500 200. Desde la Plaza de la Prosperidad nos llegan imágenes de basura acumulada de ratas y de cucarachas. Escuchen. Esto es a lo que nos enfrentamos todos los días en la Plaza de Prosperidad. Que no para de acumular basura, que no paramos de llamar al Ayuntamiento para que venga a limpiar esto. No hace absolutamente nada y estamos desesperados. Ustedes denuncian, nosotros acudimos y hasta esa plaza ha acudido Silvia y ha encontrado basura de todo tipo, un hedor insoportable y así llevan un año. Hemos tratado de hablar con Pepe, la persona que nos dicen los vecinos acumula esta basura, pero no nos ha recibido nada bien. Silvia, ¿te parece normal esto? Mira, todos los días un olor asqueroso, ratas, bichos, cucarachas. Es que esto no se puede soportar. El olor es insoportable. Es que esto ya no es la Plaza de Prosperidad, es la Plaza de Pepe. Los vecinos de la Plaza de Prosperidad no pueden más. Conviven desde hace un año con un hombre que acumula todo tipo de basura. El olor es insoportable. Las ratas y las cucarachas campan a sus anchas. ¿Vosotros trabajáis también, vamos, al lado? ¿De dónde habéis? Sí, con puerta. ¿Entrar aquí es un actor oico? Este señor es súper agresivo, le dices algo, te saca un bastón para pegarte. Y está enfrente de un parque de niños. Sí, efectivamente. Yo aquí a mis hijas no se me ocurre traerlas. ¿Este hombre dónde hace sus necesidades? Pues a la vista está. Alberto, y este es tu bar. ¿Hasta aquí llega el olor? Hasta aquí llega el olor, sí. ¿Te está afectando en el negocio? Muchísimo, muchísimo. ¿O has llegado a matar una rata en la puerta de tu bar? En la puerta del bar. Alucinante. Además, son ratas ya enormes, parecen gatos. Uno, dos, tres, cuatro. Pedro, tienes un puesto en el mercado a escasos. Siete pasos de donde vive esta persona. Sí, pues mira lo que tenemos aquí todos los días. Es insoportable higiénicamente para los críos, para el mercado, para todo el mundo aquí. ¿Y qué es lo que pedís los vecinos, los comerciantes? Que se lo lleven. Horas más tarde, Pepe vuelve a su plaza. Hola, Pepe. Dicen los vecinos, se quejan y denuncian del olor y de todo lo que tienes acumulado. Aquí no hay nada. Ya, ya, vete para allá. Que a mí no me gusta. Vete para allá. Que yo duermo en la calle, ¿sabes? Y yo no quiero problemas. Venga, ya. ¿Cómo puedes vivir aquí? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Que llamo a la policía? Tranquilo. ¿Qué me cae con mis muertos? Tranquilo, Pepe. Que llamo a la policía. Pepe, Pepe, tranquilo. ¿Qué vas aquí? Tranquilo, Pepe. ¿Qué, qué, qué pasa? Tranquilo, Pepe. ¿Qué tú me agregas? ¿Que tú me vas a ver? ¿Te han dado algún tipo de alternativa, Pepe? Tú puedes vivir aquí. ¿Cómo puedes vivir aquí con tanta basura? ¡Déjame tranquilo! ¿Cómo te voy a decir? Tranquilo. ¿Qué le llamo? Tranquilo, tranquilo. Nos vamos. Pues ya lo ven, desde luego, como dicen los vecinos, es agresivo y es un hombre que está claro que necesita ayuda.